En el día de ayer, personal policial del grupo de investigaciones número 7 procedió a la demora de un hombre de 32 años. Ellos venían efectuando una investigación durante una semana a tomar conocimiento de una denuncia efectuada el día miércoles 27, pasado de abril, donde un hombre manifestó que le habían sustraído su motocicleta que estaba estacionada en la vía pública en el barrio El Carmen. Allí, luego de averiguaciones que efectuó el personal policial, declaraciones de testigos y otras averiguaciones, lograron identificar al causante y es así que en el día de ayer proceden a la demora de este sujeto, un hombre de 32 años, domiciliado en el barrio Nueva Esperanza. Además, proceden al secuestro del motovehículo sustraído, logrando así recuperar el damnificado de su motocicleta. De consulta efectuada a la fiscalía interviniente, se dispuso a la detención del causante, como así también la restitución del elemento encontrado. ¿Otro tema que ocurrió en el interior de la provincia en este caso? Bueno, sí, en el día de ayer, también en horas de la noche, personal policial se encontraba realizando patrullaje en lo que sería en la localidad de Rosario de la Frontera. Allí, en Ruta Nacional 2, a la altura del paraje Los Baños, es que observan un vehículo que se desplazaba en actitud sospechosa. Es por ello que lo interceptan a los fines de identificar a sus ocupantes, observando que era conducido por un hombre de 54 años, llevando como acompañantes a otras dos personas mayores de edad. Y el personal policial ya lo conocían por cuanto contaban con antecedentes de robos en otras viviendas. Es así que proceden a efectuar una requisa en el interior del vehículo y de allí secuestran varios elementos de herramientas. Y es por ello que luego toman conocimiento de la sustracción de estas herramientas desde una finca de esa localidad, procediendo de esta manera al secuestro de todos los elementos, como así también estas personas fueron puestas a disposición de la justicia, ordenando a la fiscalía que interviene la detención de las tres personas para la audiencia en el día de hoy. En Rosario de la Frontera. Sí, esto ocurrió el día de ayer, en horas de la noche, en Rosario de la Frontera. ¡Gracias!